No se vea Se vea una culera, chile Si, güey Se vea nosotros, güey Y vamos bien, verga, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es el edificio que va allá abajo? ¿Está bien arriba? Vamos a ver qué está arriba. Vamos a ver qué está arriba. Vamos a ver qué está arriba. Ahí va a ganar un perro. ¡Gasito, se acercie! ¡Gasito, se acercie! ¡Target bomba, senten! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Load a 2-0, good copy! ¡Lustre strike away! ¡Empie blue with an advanced UAV! ¡We're in star-lot act! ¡Get to the safe zone! ¡Oxtole dropping into the area! ¡Questring con fly over! ¡Me advise UAV in Bengal! UAV entering the AO. ¡Oxtole dropping into the area! ¡Porto the stars! ¡Enemy Luis! ¡Porto the rocket! ¡Me explode! ¡Oxtole dropping into the area! ¡Watch the skies! ¡Be advised! UAV is in Bengal fuel! ¡RTB for res... ¡Es que pedo se muestaba! ¡Es culer a la zona! ¡Es culer a la zona! ¡Enemy UAV overhead! ¡Gracias! Enemies launch, advance UAV. Hostiles drop, enemy, watch the sky. Take off. OK. Enemies dropping into the A.O. Going over here. UAV overhead. Enemies dropping into the A.O. OK. Enemies UAV overhead. Enemies coming into the area. What? Enemies just advance UAV. We're in close. We're losing ground. Friendly UAV overhead. Get to the ground. Chris, let's go fly over. UAV entering the A.O. Enemies soldier incoming. I'm going. We're in close. Red, we're in close. Red, we're in close. Enemy soldier incoming. Target down. Oh yeah. I got shot. We're in close. Yes. No, this is going to be close. We're in close. We're in close. And we're going to do the second, man. Oh yeah. One over here. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!